En zona de 100 a 173 Bueno gente Un nuevo día En Finlandia, donde esta el sol? Madre mia, la textura del cielo hoy un poco bugueada Donde esta el sol? Ahi esta el sol Un nuevo día en Finlandia En el episodio anterior compramos Un monton de cosas Tenemos por aqui un poco bug Pero ahi esta, aqui tenemos el capo Ahi tenemos distintas piezas tambien Los ensanches, llantas, vamos a quitar el capo de aqui dentro Y una cosita Donde esta? Compramos el escape rojo Y yo tenia un mod para el escape Compramos este escape de aqui Yo tenia un mod para este escape Compramos el escape y no salia el mod Se supone que el mod reemplaza Este de aqui, el mod es A ver que os lo enseño El mod es Racing Muffler, este de aqui Y yo decia pero si no funciona Que pasa? Vale Guardé partida Volví a entrar Y aqui lo estais viendo Este es el escape rojo Lo unico que tienes que comprarlo Guardar, salir Y volver a entrar al juego Y entonces se Se reemplaza Esta guapo Una doble salida Mejor que el rojo Yo creo que Que esta Asi que nada Tenemos el doble carburador La admisión Esta Steelheader Esto porque no se traduce Bueno tenemos un montonazo de cosas La linea del escape Pues todo esto por aqui Tenemos un montonazo de cosas Para instalar Asi que En este episodio Vamos a meterle Chuches al Satchuma Me he puesto la linterna Por aqui por cierto Que flipas Que da de lujo Que da de lujo No lo habia pensado nunca La verdad Pero justo la pones Hay para arriba Y para trabajar Aquí abajo 10 de 10 Asi que la vamos a dejar encendida Y eso En el episodio de hoy Vamos a meterle Chuches al Satchuma Lo primero Le vamos a poner El sistema de escape Yo creo Claro para el escape Hay que meterle La admisión Bua 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 Espérate Que hay que hacer Bastantes cositas Para esto Vamos a venir por aqui Lo primero Abrimos el capo Y eso Hoy toca Ciérrate No se cierra Pues na Hoy toca Meterle mano al Satchuma Tenemos esto Para el paso de ruedas Lo único va a necesitar Unos separadores Si no esto no lo llena El alerón por aqui Pues eso Tenemos un monton de cosillas Por aqui El doble carburador Pero a ver Lo primero Quiero Claro para el escape Necesitamos el doble carburador No deberia de influir No Simplemente que quitar Para el escape Necesitamos quitar La admisión De aqui abajo Quitar la tuberia Y ya No se Vamos a empezar A eso A trabajar un poquito En el Chachuma Asi que pillamos esto Por aqui Nos bajamos al foso Vamos a quitar La linea de escape Lo primero Abrete Sésamo Abrete Sésamo Y a ver Tenemos 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 Una 7 Por aqui Venga Vamos a trabajar Un poquito En el Chachuma Y a ver Vamos a ver En cuanto al sonido Vamos a recordar Antes de nada Como suena el Chachuma Antes de desmontar nada Vamos a ver Vamos a ver Como suena A ver si hay Diferencia de sonido Los petardazos Es por la mezcla Que esta bastante mal Bueno No suena mal Vamos a dejarlo arrancado Para que se vaya calentando Y vamos a quitar el escape Lo primero A escape libre Vamos a ver Si hay diferencia A escape libre A ver Tu Fuera Adios Pues si que hay diferencia Si Quitamos el embellecedor Que esto era simplemente Un embellecedor Quitamos el escape Y ya Hay diferencia No es tanta Simplemente es más Más ronco el sonido Más ruidoso Eso es Se está diciendo por ahí Más ruidoso Bueno Not bad Y ahora lo paramos La puerta no la cierro Porque está ahí Un poco bug Vale Pues cositas viejas Vamos a ir amontonándolas Por aquí ya Y eso Lo primero que vamos a montar El escape El escape directo O sea La línea directa esta De competición El silenciador Bueno La salida de allí La admisión Y eso Cositas Interesantes A ver Seguimos para abajo Vamos a bajar de nuevo Y hay que soltar Pues la línea entera Esta Que para ello Tenemos Esto aquí Y no tiene ningún tornillo El freno de mano Venimos por aquí Vale Y hay que Soltar este Y este Y se cae directamente Genial Pues ya la tenemos fuera Lo arrancaría ahora Pero no quiero que pase nada Raro No lo voy a arrancar No debería de pasar nada ¿No? Vamos a probarlo Total Acabamos de cargar partidas Y pasa algo raro Quieto 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 Que está echando un millo Quieto 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 Déjalo ahí Déjalo ahí Así que se nota más frontal el sonido Al no llevar tubería Se nota más frontal el sonido A ver Admisión fuera Hay que quitar la admisión ahora Para montar Esa que tenemos allí Esta Y ya montar la tubería Esto no tiene mucho misterio Lo único El filtro Lo podíamos quitar Nos va a facilitar Bastante Bastante La vida Esto es Una Seis Vale Y a la caja de herramientas Y a la caja Bueno La dejamos aquí abajo Porque hay que volver aquí abajo Una Seis Quitamos el filtro Que nos va Pues eso A facilitar bastante el trabajo Lleva dos tornillos este Creo ¿No? Si Y este ya no lo vamos a necesitar más Con el doble carburador Este ya no hace falta Para absolutamente nada Ya no sé ni dónde poner las cosas Tengo la balda peta Lo dejamos ahí Y ahora Vale Es este de aquí Que es una Ocho O vamos para allá A ver Uno Llevará otro por ahí abajo Dos Vale Lleva dos cada uno Menos este que lleva uno Si no me equivoco ¿Cuál lleva otro por ahí abajo? Uno La verdad Aquí no se ve nada Creo que el central solo lleva uno Voy a intentar buscar por ahí Pero Creo que el central solo lleva uno Vale Nos vamos al lado contrario Este no es Este es de arriba Vale Y Uno Dos No Hay algo todavía enganchado Tiene que tener otro Seguro Vamos a bajar Lo vemos desde aquí abajo Y como puede haber algo Algo queda por ahí Tiene que quedar Algo por aquí Quitamos todo Y punto Todo fuera Y total Hay que meter el carburador El doble carburador Este nos faltaba Creo yo Ahí Fuera Esto Fuera Adiós Vamos a dejarlo Pues yo que sé Aquí Tengo las baldas estas Petadas de chatarra Como se nota que esto es el desguace de saxo El desguace Vale Pues 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 Seguimos quitando todo O sea al final Hay que sacarlo todo Son dos Son tres Creo que son dos Fuera Está carburador Y esto lo dejamos tal que aquí Vale Desmontado Entonces ahora Metemos Esto Esto Y Ya lo En la posición correcta Ahí está Y lo atornillamos Son dos por cada Uno Dos Lo que no sé que es esto de aquí Ahora lo vamos a ir al otro lado A ver El central solo lleva uno Hemos dicho Uno Dos Vamos a ir al otro lado A ver eso Tiene como para regular aquí la altura O algo parece Pero bueno Nos vamos al foso Esto está en la posición correcta Sí O sea me lo tengo que llevar Más o menos así A ver Ay He dado el ok Pero va a ser que no Algunos centímetros más tarde Ahora Vale Yo creo que se había quedado un bujo o algo Pero ahí lo tenemos Vale Esto que Ya ves Una siete Genial Tenemos la herramienta aquí Vale Una siete Por aquí Lo apretamos Antes de hacer Absolutamente nada Vale Aquí Uno Y dos Genial Me gustaría arrancar el coche así ahora Pero claro Le hemos quitado el carburador Y No No es plan ahora mismo No es plan Lo único Antes de abrir la puerta al coche Salgo un poquito para allá Échalo Otro poquito Para allá Genial Para allá No se puede ir a la puerta Abre el capó Au Vale Revisa que esté todo bien atornillado Que si no luego tenemos incendios Que no queremos Vale Pues ahora hay que meter El doble carburador va Del tirón para adentro ¿No? O sea Por aquí No hay que quitarle Nada de aquí Creo que va El tirón para adentro Espero que sí Estoy diciendo que creéis que falta un tornillo del escape Aquí este lo tenemos Oye Este ya va en clavo delante del todo Son dos tornillos ahí Y no lleva absolutamente nada No En principio Yo diría que no falta nada Yo diría que no falta nada A ver Doble carburador Genial Esto para carburarlo Me habéis dicho que es bastante complicado Me habéis dicho que es bastante complicado carburar esto Pero bueno Entre todos Seguro que lo conseguimos A ver Por partes Por orden Que no se me olvide ningún miserable tornillo Son Uno Dos Uno Dos Son dos tornillos por cada Digo yo O sea Cuatro en total Creo Uno Dos Uno Queda otro Y dos En principio Ya está Carburador instalado Escape instalado Lo único Esto se carbura Desde aquí A ver Uno Dos Tres Y cuatro Tornillos Vale Yo diría que ya está Nos queda la salida del escape Yo diría que ya lo tenemos Diría que sí Aquí Aquí nada Ya Hemos quitado todo lo viejo Tenemos el volante desplazado Que también Se lo vamos a instalar en un momento Fuera Vale Vale Ahí está Volantito desplazado Yo diría que ya está Vamos a montarle esto Ya que estamos Queda guapo Esta doble salida Queda muy guapa Mejor que el escape rojo Ese que viene Ya lo viene Esto lleva Una siete Y la caja de herramientas Una siete Ya tal que Aquí Y ya está Mejor que el rojo Me gusta más este escape Una pena que este no se puede pintar Probamos Lo único Antes de probar nada Voy a guardar No me fío No me fío Ni de mi sombra En este juego Bueno Pues vamos a probar Ahora sí Todo instalado Arrancará No sé La mezcla va a dar miedo La mezcla va a dar mucho miedo Abre el aire Suena parecido El sonido es bastante parecido Vamos a dejarlo que se caliente Un poquito el coche Creo que la mezcla va a estar Altísima Tampoco está O sea Está baja la mezcla Si me la esperaba alta Vale Lo único Son cuatro tornillos Para ajustar la mezcla Habrá que ir uno por uno Le damos No sé Un clic a cada uno Vale A ver Por partes Uno para arriba Uno para arriba Uno para arriba Uno para arriba Tiembla el motor Y se ha inmutado Vamos a esperar A que se caliente Un poco el coche Vamos a dejarlo calentar Y lo hacemos ya Con el coche caliente Uff Esto va a estar delicado Mucho para ajustar Eso sí Muchísimo más estable Que antes La mezcla Por hablar Por hablar Empieza a bailar Pero mucho más estable Que antes Como sube de revoluciones Antes no subía así Venga caliéntate 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 Antes no decía eso Ni queriendo La mezcla está muy baja Todavía no está La temperatura ideal Pero la mezcla está Muy baja Hay que seguir subiéndola Hay que seguir subiéndola Vamos a hacer una cosa Que nos va a permitir Trabajar bastante mejor Y es quitar el capó De lo que son Yo que sé Una 10 Por ejemplo El capó hay que cambiarlo Vale Es una 6 El capó hay que cambiarlo Así que vamos a quitárselo Directamente Quítate una 6 Es sábado Por cierto Hay rally hoy Me gustaría hacer las pruebas De drag También Me gustaría hacer las pruebas De drag Pero son los viernes Bueno Se puede ir cualquier día Pero cuando hay salseo Ahí en la pista de drag Es los viernes A ver La mezcla está baja Por lo tanto Hay que subirla Pero es que esto No tengo ni la menor idea Ni he visto nada Sobre el asunto De cómo se ajusta El doble carburador este Pero es que tiene 4 tornillos Supongo que habrá que Subir Cada uno Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos No, no Está bajando O sea Para el lado contrario Completamente O sea No es subir Es bajar Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tenemos Este Veinte Subido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ese También lo hemos subido Veinte Ahora Ahora echa Muchísimo humo Vale 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 Pero ya va funcionando Hemos subido ese Veinte Vamos a hacer Bajarle Diez No Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay que subirle un par Lo único Hay que volver a subir el mismo O tocar los otros No lo sé Uno Dos Uno Dos Subimos dos de nuevo Uno Y uno Vale Está alto Pero Es que oscila mucho Esto no debería de oscilar tanto Vamos a hacer una cosa Va a ser probarlo Pilla lo único La caja de herramientas Y así lo ajustamos por ahí Nada Quédate en el suelo Quieres quedarte en el suelo Yo te dejo ahí en el suelo Vamos a probarlo en marcha Ponte los arneses Por si acaso Si hay una furgoneta en medio Normalmente no se puede salir Diferencia, ¿no? Ahora sí que se nota que anda bastante más Teníamos la furgoneta en medio Pon Ah, no tengo las tapas delanteras Por lo tanto el foco no va Pues sí se nota, ¿eh? Vale, está alta Hay que bajarla un poquito, ¿eh? Pero mínimo Porque esto como realmente se ve es así Ahí está 15 15 con 1 Quieto Loco Hay que bajarla un poquito Lo único que aquí no vamos a ver Absolutamente nada Así que volvemos a casa Madre mía Ahora sí anda esto, ¿eh? Ahora sí anda Hay que bajarle un puntito, sí Vamos a bajarle uno Cada uno O los centrales Que son los que más hemos toqueteado Le bajaremos un puntito Al día siguiente 1 1 Y ahora a ver Hay que Volver a dejarlo calentar Porque estará frío el coche Bueno, está caliente Ha pasado toda la noche calentito Pues quita el aire Se ha bajado un puntillo Lo único realmente es eso Esto se prueba en marcha Es Vamos a ver 14 con 6 Clavado En marcha 14 con 6 14 con 5 Ahí está, ¿eh? 14 con 6 14 con 5 Pues creo que lo voy a dejar ahí Creo que lo voy a dejar ahí Uf, ¿cómo patina esto? Ah, claro Que llevo las ruedas Lisas O sea, las ruedas de carretera Por eso patina tanto Y ahí está En marcha Cuando levantas el acelerador Oscila mucho Pero es que esto al final Como realmente funciona bien Es cuando estás dándole gas Al coche Vamos a hacer una cosa Vamos a curar necesidades Vamos a curar necesidades Y nos vamos a probarlo Bien A la autopista Cinturón Cinturón Bueno A ver Vamos a dar una vuelta completa Al mapa Ojalá esté la policía Y me saquen una foto A 300 Bueno, no Que luego me llevan Me llevan a la cárcel 14 con 4 Va bajando 14 con 4 14 con 3 Vamos a ver Después de una vuelta completa Al mapa A ver qué pasa Eh, eh, eh Quieto 190 Va bajando poco a poco La mezcla Uh, al corte En cuarta 190 Y la mezcla Sigue bajando No sé por qué Va bajando poco 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 No sé No sé por qué Hace eso 14 con 6 Ahí se estabiliza Bueno, igual depende De las revoluciones Wow Venga, venga Radar Radar Quiero radar Cuidado aquí La curva es delicada Frena un poquito Inestable el coche Ahí Ahí está cortando A 185 190 Toma ahí Foto Hostia que no lo paro Hostia que no lo paro Hola gente ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Espera Quítate del medio De la carretera Que ya sabemos Lo que pasa aquí Yo no iba rápido Agente Es cosa vuestra No inventéis el volante Cada vez que pones El freno a mano Se vuelve muy loco Yo no iba rápido Agente Venga hombre No exageremos A ver Alcoholemia 0,0 0,0 A ver Velocidad ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido de velocidad? Venga Pagar multa En zona de 100 A 173 23.000 marcos Tú Bueno La pago No hay ningún problema Gracias Adiós Se va ahí la poli Nos barata la multa Ahí nos está echando bastante humo Tiene ratos Que he echado humo Y que no Cuidado el autobús Espero que luego No vengan a mi casa Y me detengan Por Por esto He pagado la multa No ha pasado nada No le he enseñado la matrícula A ningún agente de policía Espero que no pase nada Hasta luego agente No tiene bocina esto No Pipi Adiós Genial El coche va muy bien El coche va Muy pero que muy bien A ver Pilla La herramienta Vamos aquí El escape Para que no moleste El viejo Vamos a dejarlo aquí atrás Vamos a dejarlo tal que aquí El capó antiguo Lo vamos a dejar aquí A ver lo que aguanta aquí De pies Ahí aguanta A ver Vamos por partes Lo único Este capó Hay que andar desmontando Y montándolo Cada vez que quieres hacer algo en él Pero bueno Antes de empezar a poner esto Y el spray Vamos a empezar por el capó Lo primero Vamos a pintarlo de rojo Aunque bueno Luego cuando le pongamos la esquina al coche El color va a ser lo de menos Pero vamos Ya que estamos Deja el bote de spray por aquí Y esto va Esto va sin tornillos Creo Lleva las grapas esas No es ni el mismo rojo Esto creo que va sin tornillos No Amelo de nuevo Por favor Eso es Y yo creo que ya está No hace falta Vaya diferencia de rojos Estoy diciendo que es rosa Pero no es rojo Es rojo Os lo prometo Esto es rojo Ponlo en negro Pues mira No sería mala opción Aunque ya digo Esto al final Es lo de menos Y confirmarme por favor Que no hay que Que no hay que atornillarlo Mejor en negro Si, si Os doy la razón Porque hay mucha diferencia De rojos Aunque bueno Ya digo Que luego esto Nos lo va a pintar el mecánico Con la skin Así que Es lo de menos Preguntabais también De que llantas voy a utilizar En el rally Estas Ya tengo las gomas Aquí preparadas A esto hay que ponerle Las de drag Las lisas Luego tenemos Las del Satchuma GT aquí Que no me interesan Y las que más me gustan Realmente son estas Son las que más me molan Solo va con los cuatro clips Me está diciendo Vale Genial Para hacer cualquier apaño Rápido en el motor Mejor el otro Porque realmente lo abres Y ya está Para hacer algún apaño Ahora hay que quitar el capó Pero bueno Que son cuatro clics Y ya está Ahí está Vale Genial Voy a hacer la prueba De este alerón Lo tenemos en negro También Pero claro Este va aquí Fijo Van pegados directamente Con Sikaflex Así que No cuesta nada Andar cambiando Uno u otro Me gustaba más El viejo A mí también Si lo estáis diciendo Todos por ahí Pero en negro Fuera No me gusta este alerón No me gusta Ahí sí Y en negro Porque ahora todos los detalles Van a ir en negro El negro es tan claro Porque es que igual Tengo otro negro por ahí Si hay dos negros Pero bueno Que da igual Los colores No os preocupéis No os preocupéis Por los colores Porque Esto va a ir al mecánico A pintar Así que Ni os preocupéis Pon esto aquí Colección de volantes Vale A ver Seguimos Esto es Alerón de bengala Del guardabarros Y esto es Front spoiler ¿Son compatibles los dos? No lo creo ¿No? A ver Vale Esto es así Tal cual Y este otro Bueno Esto lo va a rellenar El paso de ruedas Pero estos agujeros ¿Para qué? ¿Para meterle estos? Este tampoco Me gusta Demasiado exagerado Además que va a ir demasiado bajo A ver Pilla el negro Ah Bastante mejor Lo único claro Ahora con el paso de ruedas Este Lo vamos a montar Ya también Front Left Este es aquí Reduzco Front left Esto va todo Sin atornellar Deduzco ¿No? No sé Vamos a probar Porque claro Ahora esto va a quedar mejor Con el paso de ruedas Claro Así queda bastante mejor Pero es que Esos agujeros ¿Para qué son? Para meterle estos En negro Sí No os preocupéis Por el color Si estoy haciendo pruebas Claro Aquí llenan mejor Movimiento que ha hecho Sería para ponerle estos Pero claro Tienen distinto tamaño Para que se enfríen Los frenos Tiene bastante sentido Fuera Vamos a hacer una prueba Fuera Este sí Este se lo vamos a poner seguro Ese sí Sin duda Vamos a pillar All right A ver Vale Visto así del lateral No queda mal No le queda mal Del todo Así es que Queda bastante Desguazadillo A ver No le queda nada mal Luego tenemos Los parachoques También Left A los Estos Los faldones laterales Vamos a hacer La prueba bien A ver Esto así Y esto también así Ah Píllalo No se ve mal Se mueven las piezas Da un miedo Así no se ve nada mal Y sin nada Claro Y ahora igual El alerón Mejor el otro Ese mejor A ver Nos queda algo más Por aquí Pasos de rueda De allí Eso de ahí Ya está No hay más piezas De carrocería Queda lo del cristal trasero Que no No me gusta Ya no hay nada más Ya no hay nada más De carrocería Vamos a montarle esto Front Right Le falta algo atrás Le falta algo atrás Y este embellecedor Próximamente se podrá Pintar Ahora mismo no se puede Está en En la alfa Pero próximamente se podrá Pintar de negro Vamos a hacer una cosa Separadores le hacen falta Pero no hay Tío No hay Le hacen falta para llenar un poco Ahí El otro alerón No me termina de convencer El otro Vamos al revés Pero Pues nada Hasta aquí el episodio De hoy Hemos metido ya Las chuches Al pequeño Satchuman Creo que ha quedado guay Luego con la skin Esto va a cambiar Por completo Tenerlo en cuenta El alerón Estoy indeciso No se Y el frontal También Claro Pero es que Con los pasos de ruedas Le queda bien Este frontal El otro no No se De momento Se va a quedar así Así que espero Que os haya gustado El episodio de hoy Si es así Ya sabéis Like Suscribiros Si no lo estáis Podéis activar la campanita Si queréis recibir notificaciones De este canal Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!